Siempre a Dios Santa María, alza de verdadera, el que te daos que ama de verdadera. Dame don que cruenza, borrude, se te quedelo, que en verdad con la manera no podés y fazelo. Esto, fecha Virgen Santa, verás y abuelo, que ha de salvar el cielo siempre y muy sabida irá. Siempre a Dios Santa María, alza de verdadera, el que te daos que ama de verdadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!